¿Cómo ha fracasado el multiculturalismo? Pienso que no ha fracasado, claramente no. Hay sociedades que nos demuestran que el multiculturalismo funciona. Por ejemplo, Canadá, ciudades como Vancouver, Australia o Nueva Zelanda. Hay muchos sitios donde las sociedades viven de forma integrada, respetando lo que son unos y otros. Quizá donde más problemas estamos teniendo es en nuestro continente, en Europa. ¿Por qué? Pues posiblemente porque tenemos valores muy arraigados, muy potentes y nos cuesta mucho aceptarlo de fuera. Creo que nosotros tenemos que hacer cambios, tenemos que entender mejor nuestra identidad y trabajar más en aquello que nos une y no en aquello que nos desune. Yo creo que la clave está en aquellas sociedades que han aprendido a entender lo que les une y no lo que les separa. Yo creo que primero tendríamos que redefinir los conceptos de multiculturalismo. Quizá el multiculturalismo como tal sí haya fracasado y sea porque nos hayamos equivocado en la forma de plantearlo. Quizá tendríamos que haber apostado por un interculturalismo que es donde está la clave, ¿no? Sin respeto, sin diálogo y sin saber definir un concepto tan difícil de entender que mezcla a tantísima gente y tantísimas sociedades, no podemos tener la solución y evidentemente hay, si no un fracaso total del multiculturalismo, sí un problema y una necesidad de replanteamiento. En mi opinión, creo que con el actual modelo ha fracasado. Me parece que hemos dado por hecho que las diferentes culturas que venían a integrarse en las sociedades más avanzadas occidentales conocían las leyes y conocían nuestras normas y probablemente no nos hayamos ocupado dárselas a conocer a su nivel. Hay que pensar que los inmigrantes que vienen a nuestras sociedades no son precisamente gente con un alto nivel de educación o no saben quizás ni leer. Y no nos hemos ocupado, creo que, suficientemente de darles a conocer las leyes, las normas para que hicieran el esfuerzo de integrarse en esta sociedad. Creo que no se lo hemos puesto fácil y que ha sido un síntoma de arrogancia, por nuestra parte, dando por hecho que las conocían. Creo que el fenómeno del multiculturalismo es inevitable y es imparable, por lo tanto, hay que hacer un replanteamiento serio para que realmente las culturas puedan convivir no solamente de forma pacífica, sino realmente integrada. Bueno, el multiculturalismo es un invento precisamente reciente de toda la historia. Conocemos situaciones de mezcla de culturas, de movimientos migratorios humanos y bueno, unas veces con tensiones, otras veces con menos tensiones, pero al final es que sencillamente las personas tenemos que funcionar juntos, juntas. Hoy día estamos mucho más capacitados para ejercitar la tolerancia y el respeto, con lo cual hoy día estamos mucho más obligados a, en mi modo de ver, a poner los medios, tanto la sociedad en su conjunto como las personas individualmente, para que el que es diferente, el que piensa distinto, el que tiene otras prácticas, otras costumbres, pueda vivir a nuestro lado y nosotros al suyo, sin sentirnos agredidos en lo más íntimo de nuestro ser y de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!